Pero podemos cobrar en público al director la palabra. No, 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 ya, ahora vamos a partir en unos minutos más. Ya estamos saliendo por YouTube. Vamos a esperar unos minutos para iniciar, que se empiece a conectar las personas que quieren observar esta presentación. Pablo, te mandé un WhatsApp. Ok. Bueno, ya estamos saliendo por YouTube. Vamos a esperar unos minutos más para partir. Estamos esperando al alcalde Felipe del PIN que se conecte para iniciar con las palabras. Gracias. ¿Cómo aumentó el nivel de seriedad cuando estábamos sometidos al escrutinio público? Bueno, ese ha sido el argumento del ministro del Interior para no tener actas públicas todavía en la mesa social. Que las grabaciones impiden un debate franco. Mal argumento. Ya tenemos 81 espectadores en YouTube. Vamos muy, muy, muy bien. Es que yo veo que la persona a tu lado se llama char, pero parece que tú eres más char que si te llamaras char. Muy char tu comentario. ¿Cómo estás, Benio? Un gusto. Hola, un gusto verte. Igualmente. Oye, Jorge. ¿Cuál es que vengo desde el inicio pidiéndolo? No, 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 que veo que Jorge anunciaron la cuarentena en Valparaíso y aprovechó rápidamente de ir a cortarse el pelo. Lo que es una muy buena medida porque yo no tuve esa tradición y ya estoy un poco pelucono. Pero tiene que ponerse como un platito aquí y cortarse. Oye, ¿podría ser la de la VIN? Ir a cortarte el pelo así como... Ah, pensé que me quería ir a mandar a una residencia sanitaria. Oye, juega el límite a él siempre. Oigan, pero la VIN estaba esperando resultados PCR o estaba positivo. Dijo que era contacto en trecho. Era contacto estrecho una persona que iba pasando por la calle y que parece que era posible. Ya. Se está transmitiendo, ¿eh? Sí, pero esto es un poco de... Sí. De humor. Oye, después sale Durán en el diario, el diálogo franco y off the record. No se ríen, yo he visto unos lives así como muy piolas y terminan de titular de diario y así que hay que... Es verdad. Siempre nos ven, siempre nos ven. Está ahí, le damos la bienvenida, antes de seguir, chiquillos, le damos la bienvenida, tenemos ya 110 espectadores. Le damos la bienvenida a el alcalde Felipe del PIN, le agradecemos por su presencia y también le damos la bienvenida a la querida Rosa Vergara. Unos, unos, unos lives así como muy... Alguien está ahí escuchando el... Sí, por favor pongan en silencio... Siempre nos ven, siempre nos ven. Muchas gracias. Lucy's iPhone está ahí con el audio prendido. Entonces, ahora sí le damos la bienvenida al alcalde Felipe del PIN. Oye, ¿les pido un favor? Estamos saliendo en vivo. ¿Me escuchan? Sí. Pablo, ¿me escuchan? Sí, 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 lo escuchamos. Les pido un favor, ¿me pueden mandar la contraseña para ingresar por el computador? Porque la verdad que estoy con el teléfono, los estoy viendo, pero no sé ocuparlo muy bien. Aquí la verdad que el teléfono me ha complicado y estoy entrando por el computador, me dieron el... Pero me falta la contraseña, porque me pide una contraseña. Ya, ¿se la van a poner por acá por el chat? Por el WhatsApp, ya. Sí, por el WhatsApp. Ok. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Bueno, y también le damos la bienvenida. Llegó Rosita. No, estaba por aquí Rosita, yo la vi. Ahí está, Rosa Vergara. ¿Cómo está, Rosita? ¿Cómo está Rosita? Esperamos cinco minutos. Y ya estamos. ¿Cómo está Rosita, 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 Rosita? ¿Cómo está Rosita, 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 Rosita Ya. Vamos a partir. Bien. Saludos a todas y todos. Vamos a partir con la presentación de un documento construido de manera colaborativa por distintos espacios que se llama Reconocimiento, Recursos y Atribuciones para la Atención Primaria de Salud como actor estratégico en el enfrentamiento de la pandemia COVID-19. Vale. Para iniciar, vamos a darle la palabra en representación de los alcaldes y los municipios que participaron en este documento al alcalde de Renca, don Claudio Castro. Claudio, por favor. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero es saludar y valorar este ánimo colaborativo para la construcción de este documento. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, poder poner sobre la mesa la experiencia de municipalidades, la experiencia de la CONFUSAM, que es fundamental cuando se habla de APS, el colegio médico y todos los otros colegios profesionales que han ido participando. Y, por cierto, también, bueno, el mundo social, ¿cierto? Está en las federaciones de estudiantes. Y todos quienes han aportado a este trabajo es precisamente cómo deberíamos enfrentar y abordar una situación tan compleja como la que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Desde el principio, las municipalidades hemos tenido que enfrentar todos los aspectos de esta crisis, de alguna manera como una especie de pieza oscura. Es muy difícil ir visualizando el panorama completo, ver cuáles son los próximos pasos a seguir, buscar la coordinación con la autoridad sanitaria en el nivel central, buscar las buenas prácticas que están desarrollando distintas municipalidades. Y eso se vive también desde el primer minuto en la APS, que siempre se conversa. Yo creo que a mí me ha tocado participar en varios foros de salud APS en distintos momentos de mi rol como alcalde. Yo creo que siempre hay un acuerdo bien sustantivo respecto del rol central que cumple la APS en el modelo de salud en general en Chile. Y yo creo que esta pandemia vuelve a poner sobre relieve esa importancia. La APS, como los funcionarios que están más cerca de las comunidades, los que se pueden integrar e incorporar respecto no solamente de los temas relacionados estrictamente con el ámbito clínico en salud, sino que también respecto de cómo se enfrenta esta pandemia. Por ejemplo, evitando o disminuyendo las probabilidades de contagio, poniéndose en contacto con las organizaciones comunitarias, la junta de vecinos, los comerciantes, cómo se enfrenta la feria, cómo, en fin, todas las cosas y los ámbitos que nos llevan ahí en los distintos barrios a buscar soluciones y alternativas a cómo esto se va trabajando. Esto es lo que hemos hecho nosotros también en Renca, y aprovecho de saludar, hay muchas funcionarias y funcionarios de la red de APS de Renca que están también observando este proceso, los representantes de las asociaciones de funcionarios y los equipos directivos y trabajadores y trabajadoras de nuestra red de salud. Y hemos tratado de ir buscando experiencias, mucho diálogo también con otras municipalidades y otros equipos de APS respecto de cómo lo están haciendo, y tratando de, como decía al principio, descifrar también cómo nos vinculamos con los servicios de salud metropolitano, cómo vamos leyendo los informes diarios que nosotros nos enteramos día a día, ¿cierto?, cómo va evolucionando todo el proceso, cómo vamos tratando de recopilar información comunal, que no la recibimos de parte de la autoridad sanitaria en el nivel central, y por lo tanto, yo creo que ahí se visibiliza esta idea de la pieza mura. En fin, así que, desde toda esa experiencia, yo creo que este documento recoge tal vez lo mejor de todos esos ámbitos, acá hay mucho trabajo que se ha desarrollado, no solamente en este documento, están las propuestas que ha llevado Felipe, que está acá presente también como presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de las Municipalidades en la Mesa Social COVID, y a nosotros nos da mucho gusto también poder vincularnos con el mundo universitario, yo creo que ha sido muy importante la participación de la Universidad de Chile, y de otras muchas universidades, acá está el CENS también, representando a muchas universidades que trabajan también en incorporar tecnología y procesos al ámbito de la salud de atención primaria, y así han surgido el curso de trazadores, que se inició el viernes pasado, hemos nosotros también desde la RENCA jugado un rol con nuestro propio modelo de trazabilidad, que junto con otras municipalidades que están haciendo sus propios procesos, hoy día estamos compartiéndolo también de manera colaborativa, hoy día hace un ratito hubo una reunión con más de 30 municipalidades conociendo cómo estamos haciendo la trazabilidad, y yo creo que este espacio y estas propuestas tienen que transformarse también en una demanda, en una exigencia, en un argumento que se tiene que presentar con mucha fuerza en la Mesa Social COVID, y en muchos otros espacios, porque tenemos que generar cambios con urgencia, yo creo que hay al menos dos ámbitos en la discusión pública, que también han sido relevados por la autoridad sanitaria, que quedan como titulares, pero que es muy difícil saber cómo se implementan efectivamente, y que son muy atingentes y urgentes a lo que estamos viviendo hoy día. Uno, es precisamente la trazabilidad, el poder identificar no solamente a las personas COVID positivo, ya no solamente por un test, sino que también por una evaluación clínica que hacen los equipos de APS precisamente, es fundamental pasar de este titular, que ya hace más de una semana dijo la autoridad sanitaria, que es que la APS va a estar a cargo de la trazabilidad, pero que en la práctica más de una semana después todavía no existen recursos, procesos, sistemas, ni detalles respecto de cómo eso va a suceder, y yo diría que el otro ámbito tremendamente importante, y muy relacionado con la trazabilidad, es también el acceso a la red de residencias sanitarias que permita aislar a las personas que son identificadas gracias a los modelos de trazabilidad que requieren pasar una cuarentena fuera de sus hogares, donde por distintas razones no pueden pasar esa cuarentena. Así que yo valoro todo este proceso que se ha generado, yo creo que hay que valorar también el rol que ha tenido el Colegio Médico, articulando en distintos ámbitos, acá está hoy día sobre la mesa la propuesta económica que es fundamental para enfrentar la crisis social que estamos viviendo, y por cierto que la dimensión sanitaria es el otro gran pilar fundamental de la crisis que estamos viviendo, así que el reconocimiento a este trabajo articulado, colaborativo, porque precisamente eso es lo que tenemos que recoger para poder enfrentar de la mejor manera todo este tiempo tan complejo que estamos viviendo. Y una última reflexión, que es que todo este trabajo y toda esta articulación no puede ser solamente respecto del rol de la APS para enfrentar esta pandemia. Este es el momento en el que se tiene que construir la APS de las próximas décadas en Chile con un rol central en la prevención, en la promoción, en la participación de la comunidad, que es fundamental para el desarrollo de todas las políticas que se van haciendo en salud, en el vínculo que tiene que tener la APS con el sector terciario, por ejemplo, que hoy día en pandemia también se pone a prueba, pero podemos pensar en esto a corto plazo, a uno, a dos, a tres meses, esto tiene que ser la nueva salud pública de los próximos años, y yo creo que si nos mantenemos trabajando juntos y unidos, como lo estamos haciendo hasta ahora, eso es posible. Así que gracias por la invitación, y mucho éxito, que nos vaya muy bien en la presentación de estas propuestas. Muchas gracias, alcalde. Le damos la gracia a todos quienes están viendo, todos las y los funcionarios de salud que están viendo, no hay muchos comentarios ya en el chat, y en representación del mundo de la academia, tenemos una persona muy importante en esta articulación, participa también en la mesa social, y es el rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi, a quien le entrego la palabra para poder darnos algunas reflexiones. Doctor Vivaldi. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todos. Desde luego empezar por enfatizar el tremendo rol que ha estado cumpliendo el Colegio Médico, una capacidad de convocatoria extraordinaria, que se ha reflejado en numerosos documentos, y este en especial creo que es crítico, y tiene que ver con la atención primaria en salud, y nos alegramos que aquí esté presente la directora de nuestro departamento, Soledad Barriga, que esté una representante de la vicepresidenta de la FESH, Nicole Martínez, y la Universidad de Chile, sin lugar a duda, ha sido una parte, digamos, y creo que ha estado muy bien integrada al trabajo excepcionalmente importante que ha estado realizando el Colegio Médico. Yo creo que es una ocasión también para reflexionar, y sigo esa línea, sobre qué nos dice de cómo estamos, y como Chile, o sea, un impacto es el impacto mismo, o sea, la fuerza que impacta, y mucho, mucho más, es cómo la recibimos, que nos dice mucho acerca de nosotros, al llevarnos a una situación extrema, se develan características de nuestra realidad. Nos hemos enterado, por ejemplo, el número de personas que ganan en el día lo que necesitan para poder comer la tarde. Y nos enteramos también de lo que son las capacidades que tenemos de reaccionar ante una situación como la pandemia, desde el punto de vista de la orgánica de nuestro sistema de salud, de la articulación de nuestro sistema de salud. Y es por eso que yo coincido totalmente que además de lo muy urgente que tenemos que hacer hoy día, y que es imperativo hacerlo ya, que no podemos dejar de pensar en con qué país se encuentra la pandemia, y en qué país queremos que siga a la pandemia. Quiero hacer una reflexión sobre atención primaria, sobre los conceptos que están implicados, que tienen muy fuertes connotaciones, yo diría, casi diría ideológica, en términos que tienen tanto que ver con cuánto uno piensa que la gente misma en los territorios, el habitante de la población, la persona que convive, tiene el derecho y la capacidad y la posibilidad de ser parte de la detección y solución de sus problemas. Este concepto, yo quiero rendir un homenaje aquí a un gran logro de la Universidad de Chile en la década del 60, por ejemplo, y creo que es un muy buen ejemplo, cuando se hace el consultorio pediátrico en Quinta Normal, que es un modelo inspirado en el modelo del Servicio Nacional de Salud británico, que tanto a Batalha debió enfrentar, y que es una forma totalmente distinta de entender lo que es un consultorio pediátrico. Hasta entonces, el consultorio pediátrico era un lugar donde había un pediátrico y una enfermera, cuando una guagua se enfermaba y la mamá llevaba la guagua a ese consultorio. Eso cambió totalmente porque pasó a ser un lugar en el cual se preocupaban de la salud de la población pediátrica del sector, y había una carpeta por cada familia, y si la guagua no venía a vacunarse, iba la enfermera a ver lo que ocurría, había, con los recién nacidos de inmediato, todo, hacer un contexto dentro del hogar adecuado para su atención, etc. Yo creo que es un extraordinario ejemplo de cómo se puede, desde un modelo concreto, influir y cambiar drásticamente la forma como se entiende, en este caso, un consultorio pediátrico. Quisiera enfatizar también que aquí hay un tema de valores, o sea, qué entendemos por la salud, qué entendemos por la educación, que claramente ha sido trastocado y que hoy día tenemos que revitalizar y reconversar esto de las prestaciones, de darle un precio a cada cosa, imposible no acordarse y citar a Oscar Wall cuando dice hay gente que conoce el precio de todas las cosas y no conoce el valor de ninguna. O sea, qué es lo que está en juego con la salud cuando se enferma el abuelito, etc., etc., quería destacar lo que ha significado la atención primaria en estos días, cómo de los casos de contagio, cuántos se han hecho gracias al trabajo de la atención primaria, cómo la atención primaria ha estado presente en el control de esos casos, cómo en forma casi heroica, digamos, y con tan poca información recibida, ha sido capaz de ordenar y ser un lugar de referencia para la población. Eso es lo que hoy día creo que con este documento damos formalmente un giro y un punto de inflexión para poner el énfasis en estas otras cosas que no solamente son más eficientes que lo son y es muy importante decirlo, es más eficiente una medicina que se basa en la atención primaria que uno que espera y el COVID es un excelente ejemplo que espera que los casos lleguen finalmente a una etapa curativa extrema en el nivel hospitalario. Entonces, esta forma de entender lo que es salud a través del rol que se da al territorio y a la atención primaria como primera línea, creo que el COVID de nuevo nos ayuda a enfatizarlo enormemente. Creo que hay una gran tarea en lo que es mejorar los testeos, la universidad ha demostrado en eso, la trazabilidad, el aislamiento, el seguimiento, con mucho orgullo anunciamos que hemos decidido que el departamento de atención primaria de la facultad va a destinar 150 internos en su internado regular a partir del 22 de junio exclusivamente al tema del COVID, al tema del seguimiento. Quisiéramos con la FESH y con otras federaciones de estudiantes organizar un trabajo sistemático porque esta pelea no se va a ganar en los hospitales, esto se gana o se pierde en los territorios. Y si somos capaces de ganar la pelea en el territorio eso necesariamente va a invitar a una reflexión en lo que vamos a encontrarnos de nuevo en el sentido profundo de lo que es salud y en ese contexto creo que este paso que da el Colegio Médico al señalar y poner el foco como por tanto tiempo lo hemos venido diciendo pero que este gesto de hoy día le da un carácter concreto es el que debe estar radicado en la atención primaria, en los consultorios y debe estar muy muy fuertemente vinculado con el resto de las actividades que se realizan a nivel de un municipio a nivel de una comunidad muy fuertemente entrelazado y en conjunto como comunidad como conjunto de personas de seres humanos en última instancia es que vamos a entender abordar y dar una solución. Así que reitero mis felicitaciones estamos felices de ser parte de un proyecto de este tipo y creo que esto nos va a dejar no solamente una lección sino que nos va a permitir una experiencia de qué es la salud cuando se maneja con otra ética con otra moral con otro sentido de lo que es salud y cuando se implementa a nivel de los actores mismos los protagonistas que no es otra sino que la población que está viviendo la situación de salud. Así que felicitaciones de nuevo al colegio. Muchas gracias rector por sus potentes palabras su potente reflexión y como es imposible llevar a cabo esto sin personas sin trabajadores que nos están viendo y nos están ahí justamente mandando muchos comentarios quisiera darle la palabra a la presidenta de la Confusam doña Gabriela Flores. Primero que nada saludarlos a todos y a todas igual a mucha gente que hoy día nos está viendo creo que el trabajo se ha concretado porque creo que la colaboración es lo más importante potenciar lo que es la salud primaria una salud primaria que lamentablemente no fue considerada en sus inicios en lo que tiene que ver con esta pandemia pero quiero señalar que los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria que estamos desde Arica Magallanes en Paso Fronterizo Cordillera Pampamar tenemos esa vocación y a pesar de no haber sido considerado porque solamente se vio lo curativo ahí estuvimos desde el inicio desde que empezó esta pandemia que es tan dañina para los chilenos y chilenas sin instructivo sin protocolo hemos estado desde el inicio junto y apoyados por los alcaldes de este país que eso es importante señalar nuestro compromiso con la comunidad porque nosotros somos los territoriales nosotros somos los que estamos con la comunidad en sí los que trabajamos con los consejos de desarrollo que estamos con la población con los estudiantes no podíamos estar fuera de esto estuvimos para el terremoto los primeros en llegar fue la atención primaria y hoy día en la pandemia lo mismo a pesar de todas las dificultades que hemos tenido a lo largo y ancho de este país aún no contamos con los elementos de protección necesarios para todos los trabajadores yo quiero señalar que hoy día tenemos más de 1.107 trabajadores contagiados tenemos 30 funcionarios y funcionarias hospitalizados y de ellos 6 graves y han fallecido 4 compañeros nuestros pero no se nos escucha cuando se nos encarga que vamos a ser responsables de la trazabilidad perdón de qué estamos hablando de no conocer el trabajo que ha estado haciendo la atención primaria de la que me siento orgullosa y a la que represento nosotros hemos partido desde los inicios haciendo la trazabilidad y no solamente hemos estado combatiendo la pandemia nosotros estamos con la telemedicina estamos entregando los medicamentos a domicilio estamos con los crónicos los adultos mayores las embarazadas estamos con las vacunas estamos en todo no hemos dejado de hacer nuestro trabajo a pesar de la gran recarga laboral porque ahí está el compromiso que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria con Chile con la población usuaria que es más del 70% que concurre a la salud pública y a la atención bueno para nosotros ha sido muy muy interesante participar porque aquí hemos podido entregar nuestro trabajo nuestra observación y aquí yo quiero destacar a la doctora Barrión que con ella hemos trabajado también agradecer a todo el resto de las organizaciones académicos colegios médicos alcaldes que están presentes porque aquí tenemos que unirnos para hacer un trabajo de verdad y que se reconozca lo que es la atención primaria somos la puerta de entrada de la salud pública es donde nosotros llega la mayor cantidad de chilenos y chilenas y hoy día nuestros hermanos migrantes nuestros hermanos mapuches ¿ya? y somos nosotros los que solucionamos la problemática del día a día somos nosotros los que estamos ahí en lo clínico y en lo biopsicosocial porque nosotros quienes más que nuestro equipo que el TENS que el asistente social que el médico que la matrona sabe quien vive en tal barrio y en tal población y conocemos nuestra gente somos nosotros la atención primaria los que estamos hoy día combatiendo este COVID que no le tenemos miedo al COVID nosotros los trabajadores le tenemos miedo al contagio de ver un compañero contagiado tenemos miedo de contagiar a nuestras familias porque mucha de nuestra gente no quiere llegar a su casa para no contagiar a su familia y contamos con muy pocos elementos de protección porque solamente está llegando para los clínicos y quiero decirle que de los fallecidos nuestros no eran de los equipos clínicos y por eso fuertemente exigimos y reclamamos que necesitamos la protección para todo el equipo porque la confusión representa a todo el equipo de salud desde el compañero médico hasta el compañero que nos abre las puertas de los centros de salud esa es la confusión y me alegro estar en este en este equipo y que hubiésemos podido construir lo que hoy día más tarde va a presentar la doctora de verdad que creo que si seguimos trabajando en forma colaborativa en donde las opiniones de todos vamos a poder avanzar desde la confusión nosotros seguimos en nuestra función hoy día este país y en especial la atención primaria y vivo con orgullo somos la primera línea la puerta de entrada estamos con una sobrecarga laboral que los alcaldes saben pero ahí estamos y vamos a seguir estando con los chilenos y chilenas que confían en la atención primaria y en los funcionarios que estamos ahí trabajando yo creo que es muy importante el trabajo que se hizo porque recogió las experiencias y las miradas de todos no solo de mí pero de todos y yo creo que eso es valorable solo manifestar que nos preocupan muchas cosas de lo que hoy día está ocurriendo en la atención primaria se nos dicen asignan responsabilidad que la tenemos asumida hace mucho tiempo los trabajadores y trabajadoras y seguiremos combatiendo esta pandemia y no dejando de lado la población usuaria que para nosotros es muy importante pero con prevención porque la atención primaria es la prevención yo creo que si se hubiese partido desde un inicio con la prevención de la población no tendríamos tantos casos contagiados en este país pero se nos postergó pero ahí vamos a estar con los chilenos y chilenas porque esa es nuestra labor como funcionarios públicos pero sí con elementos de protección con el testeo para los trabajadores y trabajadoras y con el refuerzo recurso humano porque hoy día sí lo necesitamos y con cuarentenas reales porque eso es lo que hoy día Chile necesita toda nuestra disposición a seguir trabajando si es por el bien de todos y todos me quedo ahí muchas gracias querida Gabriela y tal como sin los funcionarios no podría funcionar digamos nada con respecto a la atención primaria de salud no podría estar operativa una propuesta sin usuarios sin pacientes y sin la comunidad también quedaría coja entonces en ese sentido lo que queremos ahora es darle la palabra a quien va a representar a los usuarios a la comunidad y a los pacientes que es nuestra querida Rosa Vergara Rosita por favor hola buenas tardes a todas y a todos un placer estar con ustedes darle las gracias a las agrupaciones a Cecilia y a los otros chiquillos que están presentes por por darme esta posibilidad por confiar en en lo que les voy a comentar así que nada gracias bueno primero que nada agradecer la invitación que se nos ha hecho creo que el valor que tiene la atención primaria para nosotros el tema de la participación vinculante porque eso tenemos que terminar debe ser un gran desafío para nosotros que la participación sea vinculante y no hoy día consultiva solamente para la foto como decimos nosotros cierto que se considere la opinión de la comunidad para lograr los cambios que se que se quieren generar porque cuando hablamos de 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 atención primaria hablamos de promoción y prevención eso allá me lleva a mí ese es el cambio de paradigma que hoy día nosotros tenemos que generar porque sin prevención y promoción vamos a seguir con las grandes epidemias que existen hoy día la diabetes la hipertensión el sida el cáncer etcétera etcétera uno pudiera nombrar miles de de patologías miles de enfermedades que hoy día están en la población y que han sido lamentablemente no han sido tomados en cuenta cuando uno habla de participación no solamente significa darle la oportunidad a las personas de participar a los alcaldes a los gremios a nosotros sino que también significa ponerle el plus ponerle el financiamiento y la gestión en función de una una participación vinculante entonces no solamente hablamos desde la comunidad sino que creemos que el conjunto que se genera para provocar una política pública tiene que ser con todos los actores y cuando nosotros hablamos de todos los actores hablamos de esa mesa con cuatro patas y esta mesa está muy 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 bien sentada yo la veo así porque está el palcalde están los gremios Gabriela que está ahí presente que lo ha dicho muy bien estamos nosotros y están los académicos que también son muy importantes y por supuesto el colegio médico que es el que ha sido capaz de agruparnos a nosotros para lograr este efecto por lo tanto para nosotros este documento que se va a lanzar tiene un gran significado dado que bueno tengo una guagua por acá y tengo otras cosas este documento y esta unidad que se ha logrado la verdad que a mí me tiene me tiene muy contenta y espero que esto no termine en este documento sino que sigamos adelante y que la asociación chilena y ahí yo saludo a Felipe del PIN el alcalde que es el encargado de salud de la de la de la chilena de municipalidades y que ahí ahí sí que hay una pata coja porque está están los gremios pero nos faltamos nosotros entonces también yo creo que hay que ir engranando con Felipe dimos la pelea por la construcción del Sotro hoy día se está construyendo y creemos que fue una muy buena alianza entonces pensando en ese contexto creemos que la atención primaria tiene un valor muy importante en la vida de las chilenas y los chilenos porque somos la somos la puerta de entrada como somos la puerta de entrada tenemos que ponerle el énfasis ahí tenemos que apuntar que sea un per cápita adecuado por cada persona que ya las metas sanitarias hay que ver si sirven o no sirven nosotros somos la meta 7 servirá que seamos una meta o servirá que seamos una una vinculación más efectiva con 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 los gremios con con el centro de salud con la municipalidad entonces yo creo que también eso va en función de la nueva salud que quiere Chile cierto y que ahí estamos todos de acuerdo que tenemos que sentarnos a conversar para que sea la salud un derecho humano constitucional porque ahí hay que ponerle el énfasis porque si no vamos a seguir parchando 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 poniéndole más plata pidiendo más gestión poniéndole participación pero no va a funcionar efectivamente entonces yo hoy día de verdad estoy muy triste y estoy triste porque acabo de en un pasaje mal allá de mi casa una vecina falleció por COVID y tiene toda su familia infectada es un drama social chiquillo es un drama social la verdad que que hacemos nosotros como apoyamos como ayudamos si vamos a la municipalidad y la municipalidad le dan apoyo pero qué va a pasar con esa familia y todas las familias de Chile que estamos en este sentido entonces me parece muy muy atingente esta declaración me parece muy importante lo que estamos viendo y que además tiene la voz de nosotros de nosotros entonces quería decirle eso porque aparte de haber escuchado que la señora de la granja la entraron la dejaron en su casa la llevaron al cementerio no pudo entrar o sea están pasando muchas cosas en el territorio que nadie dice nada o sea las autoridades hoy día son sordas sordas y no dicen nada entonces la preocupación de nosotros es qué va a pasar mañana qué va a pasar todos los días estamos pensando en mañana porque hoy día a lo mejor no tenemos el COVID pero el vecino de al lado lo tiene el de atrás lo tiene y entonces la preocupación es bastante grande entonces qué hacemos nos quedamos en la casa o nos unimos y empezamos a hacer acciones en función de denunciar todas las atrocidades que están pasando o sea de verdad estoy sintiendo que hace mucho frío va a llover y hay gente que no tiene ni parafina no tiene ni sustento para su hogar entonces a lo mejor me salí un poco del contexto de lo que se estaba hablando pero tampoco me puedo quedar en silencio viendo cómo nuestra gente está sufriendo nuestra gente está pasando la mar en los barrios populares yo vivo en uno de ellos yo vivo en la bandera orgullosa y aquí nosotros vemos día a día el cómo se vive el día a día así que agradecerles a ustedes la participación y vamos a seguir luchando por una mejor salud en Chile gracias muchas gracias Rosita por humanizar aún más este espacio creemos que es fundamental esa visión y luchar para que no sean solo la meta siete como usted dijo yo creo que eso es muy relevante para finalizar las palabras iniciales y luego dar paso a la presentación que era la doctora María Soledad Barría dejo la palabra a la presidenta del colegio médico la doctora Iskia Sitches hola muy buenas tardes a todos y a todas bueno a mí me toca hacer la cara visible de un trabajo colectivo en parte del colegio médico bueno nuestro maestro de ceremonias nuestro jefe de gabinete Pablo Soto pero también me acompañan nuestras agrupaciones la doctora Carol Muñoz la doctora Ingrid Kremser nosotros y además está nuestra prosecretaria la doctora Inés Guerrero nosotros hacemos un trabajo colectivo y es por eso que desde este espacio desde el primer día hemos intentado trabajar con nuevas organizaciones y es así como el estallido social nos abrió una tremenda puerta para empezar a trabajar con gremios y organizaciones entre otros colegios profesionales que antes manteníamos distancias que son muy útiles para quienes en realidad esperan que avancemos más lentamente y vemos con mucha alegría como distintos procesos dolorosos algunos y satisfactorios otros han permitido traspasar y llegar a muchos más espacios es por eso que hoy día quiero hacer un reconocimiento a cada una de las organizaciones que de forma tan genuina de forma desinteresada han estado disponibles para sumarse a un trabajo que como colegio médico sabemos que no podemos hacer solos sabemos que necesitamos a los colegios profesionales de la salud a la academia a las distintas universidades a los alcaldes a las organizaciones estudiantiles a las organizaciones de pacientes y de usuarios como también a todos los gremios de la salud es por eso que quiero mencionar a cada uno de ellos como se han ido sumando de forma progresiva a este trabajo tanto el colegio de nutricionistas de psicólogos de matronas y matrones el colegio de trabajadores sociales de fonaudiólogos de terapeutas ocupacionales de químicos farmacéuticos de trabajadores y trabajadoras sociales de Chile así también como los alcaldes que han respondido a nuestro llamado la ilustre municipalidad Valparaíso de Independencia de Renca de Payaco Antofagasta y la asociación de municipalidades de alcaldes mapuches como también hoy día nos acompaña el alcalde del PIN encargado de salud de la asociación chilena de municipalidades quiero agradecerle también y muy cariñosamente a Gabriela Flores presidenta de la CONFUSAM que hoy día damos un paso creo que muy relevante en el sentido de poder darle cuenta a la sociedad en general que logramos tener un trabajo colaborativo en su representación como también a nuestras agrupaciones de médicos de atención primaria obviamente las organizaciones de pacientes la federación de enfermedades poco frecuentes la asociación nacional de consejos de la salud y la alianza chilena de agrupación de pacientes no puedo olvidar a la sociedad chilena de medicina familiar al centro nacional de sistemas de la información y a las universidades que nos han prestado las horas académicas de tan distinguidas profesionales que se han puesto a disposición de este trabajo como la universidad de Valparaíso la universidad de Chile de Antofagasta y de Austral para poder también dar la señal de que tenemos que descentralizar nuestro país y tenemos que tener una perspectiva desde las regiones en realidad no puedo tener más palabras que agradecer la voluntad y generosidad de cada uno y cada una de ustedes tanto por estar hoy día viendo esta transmisión por haberse sumado al trabajo y dedicar horas para este desafío y espero que esta tremenda pandemia que está afectando tanto a nuestra ciudadanía sea una oportunidad enorme de cambiar el paradigma de cómo entendemos la salud de nuestro país fortaleciendo la atención primaria y también trabajando de forma más colaborativa que esta pandemia no se lleve todos los fallecidos que tenemos sino que también nos deje un tremendo trabajo por delante y espero que este sea el puntapié inicial y el día de mañana cuando presentemos en la mesa social el gobierno vea la robustez del proyecto que hay detrás y avancemos rápidamente en los desafíos que tenemos muy por delante muchas, muchas gracias a todos y a todas que se han sumado a este trabajo muchas gracias presidenta ahora damos paso a la presentación antes que todo quiero agradecer también abiertamente a la doctora María Soledad Barría quien va a hacer la presentación coordinadora de este espacio y el doctor Jonathan Troncoso tremendo aporte que realizó se quemaron las pestañas realizando este documento con la mayor celebridad posible así que un agradecimiento a los dos que han estado en un trabajo arduo de recibir comentarios tratar de plasmarlo en el documento y ahora damos paso a la doctora Barría en honor al tiempo para que haga la presentación del documento reconocimiento recursos y atribuciones para la atención primaria de salud como actor estratégico en el enfrentamiento de la pandemia COVID-19 doctora Barría usted ahora tiene la palabra muchas gracias yo voy a compartir aquí una pantalla para poder guiarme de mejor manera primero que nada quisiera agradecer el trabajo de verdad mancomunado de todos y todas los actores y actrices que han colaborado en esto pero muy especialmente con Jonathan Troncoso con quien hemos terminado de redactar y él la ha terminado de embellecer también un poco más esta presentación entonces vamos a a partir señalando bueno que este documento que ustedes están recibiendo tiene un resumen ejecutivo de unas cuatro páginas donde se condensa el material que está después en extenso en el mismo documento en primer lugar conviene introducir en el sentido que la atención primaria para todos los que hemos trabajado aquí en este documento es una estrategia que busca incrementar el bienestar la calidad de vida y salud de y con las comunidades con acciones intersectoriales con énfasis en lo anticipatorio y con un enfoque territorial que da la posibilidad de trabajar a lo largo de todo el ciclo vital de las personas familias y comunidades de una manera integral entonces si bien constituye la base y puerta de entrada del sistema de salud es mucho más que eso porque se relaciona profundamente con la comunidad por otra parte tenemos esta pandemia con un fenómeno epidemiológico y clínico que no solamente biomédico sino que también es comunitario y se da fundamentalmente también en lo territorial entonces hay que reconocer que desde el inicio tal como bien lo decían ustedes los equipos de atención primaria han reorganizado toda la atención para poder dar continuidad al cuidado de su población a la vez que empezar a tomar algunos desafíos relativamente nuevos como es este seguimiento clínico el estudio de contacto sin embargo esto que se empezó a hacer desde el primer momento no ha sido visibilizado en los medios de comunicación ni reconocido hasta hace poco por el ministerio de salud pero venía haciéndose y esperamos que ahora tenga mucho más fuerza y coordinación en los días que vienen cuál es el objetivo de este trabajo fue reconocer entonces a la atención primaria como un actor estratégico en el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 y proponer queremos aquí entrar a discutir para atrás queremos hacer propuestas de ejes de trabajo a nuestro juicio indispensable de desarrollar para una acción eficaz y coordinada y que se ve facilitado ya que en la resolución de hace pocos días atrás la 420 como se señalaba ya entrega a los equipos de atención primaria no es cierto el estudio de casos y contactos sin embargo es indispensable avanzar en estos seis ejes a nuestro juicio en primer lugar hay que reforzar el diagnóstico de los casos la trazabilidad y el estudio de los contactos en segundo lugar hay que fortalecer el trabajo con las redes comunitarias e intersectoriales en tercer lugar se necesita coordinación de la red asistencial para la gestión clínica de los casos entre los niveles primario y hospitalario en cuarto lugar necesitamos reordenar ya se ha venido haciendo una reordenación de las tareas habituales pero esto requiere entonces ahora un reconocimiento y ciertos cambios desde el punto de vista del nivel central en quinto lugar esto ha traído graves problemas tanto para las comunidades para los usuarios como para los gestores y no podía faltar la seguridad y el bienestar de los trabajadores de la salud sin lo cual nada de esto sería posible entonces ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de reforzar el diagnóstico y estudio de contacto? hay que terminar de definir bien cuáles son los roles y funciones y responsabilidad de la atención primaria en relación a la serenia aquí lo que se propone es que las funciones de atención primaria tienen que incluir claramente el seguimiento clínico de los casos confirmados sus contactos y los casos probables la trazabilidad de los contactos de terminar de definir con las personas si el aislamiento efectivo es en el domicilio o en las residencias sanitarias supervisar el cumplimiento de la cuarentena pero esto se requiere los recursos económicos para implementar aquello entonces para llevar a cabo estas funciones ¿qué se necesita? necesitamos primero que se reconozca claramente que el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 es hoy día clínico epidemiológico que los PCR pueden ser confirmatorios en determinados casos pero especialmente vamos a tener que centrarlo en buscar población de riesgo centros de adultos mayores centros de niños pero no vale la pena hacer PCR cuando el 60% de los casos están saliendo positivos dediquemos eso a buscar casos saliendo a la comunidad a buscar aquellos lugares donde pueden estarse centrando nuevos focos de contagio es ese diagnóstico clínico el que determina el aislamiento la licencia médica y el alta y no la PCR esto es muy importante porque hoy día lo que estamos viendo es que se hace el diagnóstico clínico pero como se espera el resultado de la PCR nos entrampamos y en vez de que al paciente inmediatamente se le destine el aislamiento y no nos enfoquemos en el PCR ni el resultado sino que tiene que aislarse y hay que buscar los contactos nos tenemos que dedicar a aquello y no a buscar cada cuatro días las licencias y los PCR tenemos que capacitar a los equipos con el curso este de seguimiento de casos u otros similares que tengan el patrocinio del ministerio pero muy importante es disponer de la información de parte de la Ceremi con criterio geográfico que permita que efectivamente los centros de salud familiar se hagan cargo de la totalidad de la universalidad de la población que está a cargo y no solamente de los pacientes FONASA sino que de la totalidad de la población entonces necesitamos también instrumentos como asegurar y aumentar la residencia sanitaria nuestra gente en las comunas populares no puede hacer aislamiento efectivo en 40, 50 o 60 metros cuadrados necesitamos entregarle desde el centro de salud familiar en que se haga el diagnóstico clínico inmediatamente destinar la posibilidad de un aislamiento cuando eso no es posible en las casas pero para eso los centros tienen que tener la información y hoy día muchas veces no la tienen necesitamos que las residencias no solamente reciban gente con PCR positivos si el diagnóstico es clínico tiene que confiarse en los clínicos para determinar el criterio de ingreso y también poder aceptar casos probables o sospechosos porque así es como vamos a poder cortar en los territorios esta enfermedad este contagio necesitamos igual atribuciones para delegar la emisión de la licencia médica en por lo menos un médico de cada centro si es que no en la totalidad de los médicos de atención primaria y esto no se puede hacer sin un incremento de recursos financieros que permitan incrementar los recursos para este seguimiento y control por otra parte consideramos que la fiscalización o el cumplimiento de las cuarentenas debieran seguir siendo atribución de la Ceremi que la Ceremi delegue estas otras funciones en la atención primaria y ellos se dediquen a evaluar en coordinación con carabineros u otros cómo se están llevando a cabo los aislaminos sabemos que hay problemas en los territorios respecto a las PCR y hay hay publicaciones que permiten determinar qué hacer cuando hay pocas PCR entonces si hay muchas PCR bueno habrá que hacer testeo masivo pero si no hagamos el diagnóstico clínico y destinémoslo a quienes a los pacientes hospitalizados a los trabajadores o trabajadoras de salud a los residentes en establecimientos de larga estadía o en personas en grupos de riesgo porque tienen otras patologías entonces podemos hacer organizar el testeo de una manera que efectivamente rinda si es que creemos en los médicos de atención primaria en la clínica para poder hacer la gran mayoría de los diagnósticos en segundo lugar eso era lo que tenía que ver con el el seguimiento y la trazabilidad en segundo lugar es indispensable fortalecer las redes comunitarias e intersectoriales en los territorios la verdad es que aquí esto se va a determinar en los territorios hay que fortalecer el autocuidado y los cuidados mutuos en el tejido social la atención primaria debe articularse con las organizaciones solidarias y autónomas que surgen en la comunidad hay que potenciar ese trabajo salud puede trabajar con ellas tiene las redes pero hay que poder apoyar ¿no es cierto? esas ollas comunes con capacitación con entrega de materiales con trabajo con las ferias libres con formación de monitores de salud en coordinación además con los organismos intersectoriales ¿quién mejor que la atención primaria para determinar qué familia es la que está necesitada absolutamente y necesita de los apoyos para poder de el resto del municipio o de otros servicios de salud entonces necesitamos que se cuente también con la información y los equipos de gestión municipal descentralizado con carácter territorial estén trabajando en combinación con los Cefam en las comunas y ahí en el documento podrán encontrar un muy buen ejemplo que se puede mirar que es el modelo de confinamiento comunitario donde se asocia la población del centro de salud familiar con todo la entrega de servicios del municipio del gobierno local ¿no es cierto? para esas comunidades y puede verse también allí en el documento la estrategia de acción tiene que ser con pertenencia cultural y territorial por eso que necesitamos que se le entreguen estas atribuciones a los niveles descentralizados tienen que ser las comunidades las que empiecen a realizar este cuidado mutuo reconociendo la riqueza de la diversidad intercultural y las adecuaciones con perspectiva de género y de integración con personas con capacidades diferentes de la misma manera no solo la acción sino también la estrategia comunicacional en los niveles locales a través de las radios comunitarias de todo la posibilidad local debe darse de esta misma manera el tercer punto tiene que ver con los recursos y la coordinación para la gestión clínica es indispensable aumentar los espacios de coordinación esto siempre es una relación un poco difícil entre el nivel primario y el nivel hospitalario pero en este momento de pandemia es urgente que se establezca la coordinación especialmente entre las urgencias y los centros para poder facilitar las derivaciones en cada caso lo mismo en el reforzamiento de los servicios de alta resolutividad en las urgencias de atención primaria y la necesidad de ampliar en los hospitales de campaña pensamos que se debe evitar que sean los equipos de atención primaria los que estén hospitalizando porque en los mismos centros no están las condiciones ni de baño ni de alimentación ni otro y debiera aumentarse entonces los hospitales de campaña y esta interrelación entre lo primario y lo terciario aquí un asesor de un departamento de salud comunal decía tiene que generarse un diseño un modelo prehospitalario para un intervalo de tiempo donde puede evolucionar con manejo ambulatorio o hacia la hospitalización eso implica incorporar recursos técnicos y tecnológicos muchas veces se produce una especie de tapón entre la urgencia y el centro de salud familiar o el SAPU y allí hay que ver cómo somos capaces como red como gestión clínica de poder salir adelante en este momento difícil el cuarto elemento tiene que ver con lo que se ha venido haciendo desde el primer momento que ha significado reordenar las tareas habituales desde los centros de atención primaria aquí es importante señalar que los centros de atención primaria no han dejado votado a sus comunidades sino que ha habido una reorganización de los procesos de atención muchas veces de los espacios físicos se ha empezado a tener consulta a veces en colegios o en los COSAM se han establecido turnos entre 7 o de 14 días para prevenir los contagios y se ha buscado dar continuidad de otra manera a través de los teléfonos haciendo visitas con domiciliarias y todo ello con mucha inversión de recursos porque la verdad es que no es lo mismo que la persona vaya a a retirar sus medicamentos al centro o bien tener que llevarle los medicamentos de crónico hasta las casas entonces en ese sentido es indispensable que se suspenda para el año 2020 la desigilidad del cumplimiento de metas sanitarias e indicadores de actividad de la atención primaria porque eso atenta contra esta reorganización que se ha venido realizando problema emergente para la comunidad la verdad es que es indispensable fortalecer la información a las personas y a las comunidades esta inseguridad generalizada que sufre todo el mundo pero mucho más las comunidades se acrecienta con la falta de información para las familias de los pacientes que están hospitalizados la verdad es que a veces la gente no sabe si tiene que ir al consultorio o no tiene que ir al consultorio tenemos que incrementar la información hacia la comunidad y también lo que pasa con los hospitalizados seguramente todos ustedes han recibido whatsapp de este tipo que dicen compañeros amigos tengo mi vecina que tiene un familiar y está hospitalizado por covid y no han tenido información de él me puede ayudar les mando el nombre y el root agradecida esto está pasando tenemos que buscar la manera de que los hospitales se cambie la manera de informar se acreciente en las oír se busquen métodos distintos de tal manera de que no siga sufriendo nuestra gente este desastre porque además las personas quedan solas no se les puede ir a visitar también es indispensable cauterar los derechos de las personas los derechos de las personas con requerimientos especiales que en estos momentos de pandemia se nos olvidan quedan desaparecidas no tenemos que relevarlo las personas que sufren de enfermedades poco frecuentes las personas con capacidades diferentes portadores de patología psiquiátricas pero también aquellas comunidades que habitualmente tienen más dificultades como son nuestros pueblos indígenas o las personas migradas otro elemento importante para la comunidad tiene que ver con el apoyo a los familiares de fallecidos no solamente de clarificar cuáles son los procedimientos sino también de cómo incrementamos los lineamientos de salud mental para los tomadores de decisión la verdad es que se ha venido invirtiendo en esta reorganización en este seguimiento y no ha habido solo un incremento de 43 mil millones a nivel de la atención primaria esto representa un 2% para la atención primaria y es absolutamente insuficiente para lo que se está realizando necesitamos una medida urgente y fácil que es flexibilizar los recursos que están entregados en los programas de resolutividad de la atención primaria para poder reorientarlo al enfrentamiento de la pandemia y asimismo aumentar el financiamiento per cápita actual de aquí a fines de año porque no solamente va a ser la pandemia sino que en la vuelta a la normalidad vamos a tener que dar cuenta de lo que se ha venido además acumulando perdón me faltó una diapositiva de el personal necesitamos ampliar voy a retroceder algo pasó bueno necesitamos ampliar la el trabajo la seguridad de los trabajadores de la salud de atención primaria hoy día no están teniendo todos los suficientes elementos de protección personal se dan prioritariamente para el personal para el personal clínico sin embargo todo el personal en este momento está siendo posible de ser contagiado especialmente los administrativos la gente que está en la puerta estamos pidiendo que salgan a la comunidad necesitamos más recursos para poder dar cuenta de los elementos de protección personal necesitamos y ustedes van a verlo en detalle en el sexto punto en el documento necesitamos seguridad para las familias en caso de enfermedades y muerte de nuestros compañeros de trabajo necesitamos acrecentar el apoyo en salud mental no solamente ahora sino que también en la salida de esta pandemia son múltiples las posibilidades hay un gran sacrificio de trabajo del personal de salud de atención primaria hoy día sin embargo muchas veces hay poco reconocimiento de lo que se está haciendo pero además hay poca seguridad muchas veces han señalado no tantos aplausos pero más seguridad más recursos invertidos para poder seguir trabajando por la población como lo está haciendo la atención primaria los trabajadores y trabajadores de la atención primaria de salud ya la presidenta del colegio ha señalado todos los participantes y también aquí el grupo de trabajo más técnico que logró la configuración y a Jonathan especialmente un gran agradecimiento muchas gracias un aplauso para la doctora Barría tremenda presentación fallé porque algo pasó con la presentación me faltó en punto 6 pero me acordaba exactamente lo importante no es el powerpoint lo importante para mañana lo recordó bueno agradecimiento a la doctora Barría a las más de 400 personas que nos están viendo todavía en estos momentos por YouTube agradecer a todos quienes fueron partes de este esfuerzo gigante mencionar que este documento va a seguir en permanente construcción porque los documentos en sí mismos y eso es lo que se planteó este grupo de trabajo lo cual es muy relevante los documentos en sí mismos pueden quedar archivados o guardados en un cajón o colgados en una página web que varios preguntan y va a estar colgado en la página web del colegio médico terminando esta presentación y lo más seguro es que lo suban las demás organizaciones participantes pero lo relevante es darle carne darle sentido a este documento y el documento en la construcción territorial en cada uno de los municipios en coordinación con la Seremia ojalá y en coordinación con la acción gubernamental y de la autoridad sanitaria es lo más relevante entonces esto es un documento que está en constante construcción seguramente van a haber temas nuevos temas emergentes que van a necesitar ser tratados así que lo invitamos a todas y todos que nos están viendo a que estén atentos acá una de las cosas que se hagan por parte de todas las instituciones aquí participantes hay un ánimo de colaboración de cada una de las personas que están acá mañana será presentado con la venia también mencionar al rector Sánchez que quiso participar en este espacio y mandó también su saludo a este documento mañana será presentado en la mesa social por parte de la doctora Barría de la compañera Gabriela Flores de la Confusam el doctor Vivaldi el alcalde del PIN y esperamos que este documento sea el puntapié inicial para poder darle la fortaleza necesaria a la atención primaria de salud para que podamos enfrentar entre todos y todas esta pandemia así que sin más le agradezco nuevamente a todos a quienes nos han estado viendo desde YouTube va a estar grabado el documento va a estar arriba de la página como les mencionaba y un saludo fraterno también de cumpleaños le queremos mandar a la hija del alcalde Castro que estaba por ahí que estaba de cumpleaños el día de hoy para terminar así que un abrazo a la distancia con distancia física y un cariño muy grande a cada uno de ustedes así que nos despedimos adiós chao 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 Gracias por ver el video.